En el marco de algunas fechas significativas, como el Día Mundial del Agua, el Día de la Tierra, el Mes del Compostaje o el Día de la Conservación del Águila Coronada, desde la Dirección de Ambiente de la Municipalidad y la Jefatura de Ordenamiento Territorial, hemos llevado adelante una serie de actividades de carácter ambiental que consistían, por un lado, en una exposición temática ambiental orientada a las escuelas del departamento, por otro lado, unos conversatorios que giraban en torno a la temática del agua y de prácticas sustentables y, por último, un taller de compostaje para promover y dar a conocer esta práctica. La finalidad de llevar adelante estas actividades tiene que ver un poco con promover la conciencia ambiental ciudadana, poner de relevancia algunas problemáticas ambientales que tenemos en el departamento y las acciones que se están llevando adelante para un poco mitigarlas o accionar frente a estos problemas. Y, bueno, por ahí un poco es el sentido, ¿no? Por eso también apuntar mucho a un público joven, a niños, pero igual queríamos abrirlo a toda la comunidad, por eso habría actividades destinadas a distinto público, ¿no? Como los conversatorios o este taller de compostaje, que tiene que ver con un poco promover esta práctica sustentable y hemos lanzado un registro de compostadores en el departamento de La Valle, de manera que podamos trabajar en red, conocernos y brindar acompañamiento y asesoramiento técnico a todas aquellas personas que quieran iniciarse en esta técnica. Sepan que lo que ustedes meten a veces termina germinando, como tomate, zapallo... Igual hay cosas que es imposible sacar la semilla con el tomate, porque el tomate, vos lo tirás, el compost, ahí va pasado, después sale un montón de plantas y el tomate grito y todo. Bueno, la idea de generar un registro de compostadores es, primero que nada, fomentar esta actividad en los vecinos y las vecinas del departamento y en otra instancia también es generar un lugar de apoyo y acompañamiento de parte del municipio para con los vecinos que se suman a esta iniciativa, con la parte de generar talleres como el que estamos tomando ahora y además también ir generando insumos y experiencias compartidas, que es lo enriquecedor de poder pensar en prácticas sustentables, les digo que más allá de que son experiencias individuales, en lo colectivo es donde realmente marca la diferencia y podemos hacer realmente un cambio significativo para nuestra comunidad. Así que bueno, en ese orden de prioridades, la idea es primero acompañar y por otro lado es seguir perfeccionando estas experiencias y acompañarnos entre todos los y las que compostamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!